La empatía es darse cuenta De lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar La relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos Tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad Para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional Es la capacidad de controlar y regular Los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional Asegura un buen clima laboral Muy buenos días para todos nuestros asistentes Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros Y Positiva Educa Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy Con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento En Prevención de Peligros en el Servicio Doméstico Con la temática titulada Sección 2 Empoderando a la Comunidad Conociendo tus Derechos y Responsabilidades Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad El doctor José Roberto Machado Rivero Él es Embajador Mundial de la Risa Conferencista Certificado Internacional de Alto Impacto Life Coach Coach Ontológico Empresarial Master Practitioner en Programación Neurolingüística Hipnoterapeuta Maestro Certificado Internacional en Yoga de la Risa Instructor Osda Usai Doctor Roberto, muy buenos días y bienvenida Muy buenos días Mi estimado Oscar Muchísimas gracias por acompañarme en esta acción educativa Y yo desde ya quiero darle los buenos días a todos nuestros asistentes Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy En esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento En Prevención de Peligros en el Sector Doméstico Yo quiero desde ya que usted ahí en el chat de preguntas En el chat de preguntas Respóndame por favor ¿Cómo se siente usted en el día de hoy? Cuéntenme por favor ¿Cómo están ustedes en el día de hoy? ¿Cómo me los está tratando la vida? Por favor Sí, vamos Quiero que desde ya me empiecen ahí a escribir Ajá, por aquí tengo a Heriberto Vázquez Que nos dice muy buenos días para todos Diana Olivares me dice buenos días Gracias, me encuentro lista para recibir capacitación Te enviamos un fuerte abrazo Diana Olivares De igual manera Daniel Ortiz Triana Nos dice buenos días para todos Pero cuéntenme por favor ¿Cómo se sienten ustedes? Aquí tengo ya a Felipe Pulgarín Borja Que me dice muy bien Felipe, yo te digo que muy bien Muy bien alegre Muy bien triste Muy bien ¿Qué? Miren, yo quiero decirles a todos ustedes Por favor Que están acá en este taller web Uno conoce a la persona Dependiendo cómo saluda Porque dependiendo cómo saluda Así es que está su actitud Y hoy en día hay que tener una actitud ¿De qué manera o de qué forma? Totalmente positiva Como lo es nuestra organización positiva Compañía de seguros Aquí me siguen respondiendo Veo nada más que Miguel Vicente Martínez Hasta el momento Y ahorita Yuleici Cárdenas Ya ahí sí está respondiendo Cómo tiene que ser Que me dice Yuleici me dice muy buenos días Hoy me siento excelente De igual manera por aquí leí Que me decía Miguel Vicente Excelente Así es señores Ay Felipe Pulgarín también me dijo Miren señores De ahora en adelante Cada vez que ustedes le pregunten Cómo están Respondan que están Excelente Me voy a acercar aquí a la cámara Para que vean Roberto ¿Cómo te sientes? Excelente Fíjense que cuando uno dice excelente ¿Qué se forma en el rostro? Una gran sonrisa señores Y vinimos a este mundo A ser felices Por eso que en cada taller web En cada conferencia Siempre pregono Digamos para que las personas Tengan este hábito Así que yo quiero pedirles A Dani Mejía A Diana Olivares A Ley Estefanía Cómo se sienten Por favor Cuéntenmelo Cuéntenmelo por favor Bueno como el tiempo A premia Aquí tenemos nosotros Nuestra ruta del conocimiento Ahorita nos encontramos acá En la sesión número dos De esta comunidad Empoderando a la comunidad Conociendo tus derechos Y responsabilidades Y luego Nuestra próxima sesión Que es la número tres Va a ser Manejo seguro De productos De limpieza Y sustancias Inca Ok Recordemos Que al inicio De cada acción educativa Realizamos tres preguntas Donde le sale una ventana Emergente Y usted me va a responder En la opción Bien sea la A Bien sea la B Bien sea la C La que usted considere correcta Pero En la ventana emergente Es que usted Me va a responder De igual manera Quiero indicarles Ustedes Pueden tranquilamente Escribir en el chat De pregunta Que no se preocupen Que yo voy a estar leyéndoles Esto no es un monólogo Donde yo solamente Vengo aquí a hablar No señor Aquí vamos A pesar de ser Interact De ser virtual Vamos a estar interactuando Así que bueno Pendiente por favor Miren Vámonos aquí Con la primera Pregunta De este De este taller De esta acción educativa Y facilita Se las estoy colocando Ahí le debe estar saliendo ya Esa ventana Emergente La primera Pregunta ¿Quién debe Garantizar Un ambiente Seguro? ¿Ah? Opción A El empleador Opción B El trabajador Opción C El cliente Respóndame Por favor Hay de esas opciones ¿Cuál considera usted Que es correcta? Y yo voy a ver Por aquí Quién Me está respondiendo Y quién no Tengo por aquí A Jenny Carolina López Telles Quiero que por favor Me responda Ahí Esa pregunta De igual manera Le pido a Diana Marcela Daza Hernández Que me responda ¿Ah? Ya me respondió por aquí Daniel Ortiz Ya veo que Dani Mejía También me respondió Excelente Muy bien Lo quiero activo Está empezando A la mañana Diana Por favor Rafael Segundo Martínez Respóndame Por favor Hay esa pregunta Si es tan amable Ah Se me activó Yuleksi Cárdena Excelente Yuleksi Muy bien Perfecto Vamos por favor Rafael Segundo Martínez Respóndame Si es tan amable De igual manera Quiero pedirle a Leonardo Javier Sainz Que me responda Vamos a activar No está comenzando La mañana Así que bueno Eso Así que lo quiero activo Por favor Muchas gracias Vamos a compartir Estos resultados Mira como estamos comenzando Tenemos por aquí Un 98% Nos dicen la opción A Y la opción B Un 2% Yo espero que al finalizar Este taller web Usted me responda Ahí correctamente Todos El 100% Les pido eso Por favor Así que vamos a estar Con esa escucha Totalmente activa Segunda pregunta Facilita ¿Qué debe hacer Un trabajador Con un riesgo? Opción A Ignorarlo Opción B Reportarlo A su superior Opción C Continuar trabajando Vamos a ver Que me dicen ustedes Por favor Así que Laura Alexandra Por favor Respóndame De igual manera Caterin Joana Munkada Le pido que me responda Si es tan amable Vamos a ver Quien me está respondiendo Por aquí Robinson Peñuela Jaime ¿Qué me le está pasando A Robinson Que no me está respondiendo Por favor? De igual manera Estoy viendo por aquí Que Cristian Damián Reynoso Perdomo No está ahí Activo ¿Qué me le está pasando A ustedes? Por favor Yo no creo Que ustedes sean De las personas Que se loguean Y después dejan Ahí el computador En el smartphone Ahí Y no prestan Atención Pendiente Aquí estamos Monitoreándole Así que Nadie Do Lady Mancera Por favor Respóndame Vamos a compartir Aquí los resultados De esta segunda Excelente 20 puntos Para ustedes Bueno Vamos comenzando Bien Última pregunta Tercera y última pregunta ¿Qué debe hacer El empleador? Opción A Proheber Un ambiente seguro Opción B Ignorar los riesgos Laborales Y opción C Despedir Al trabajador Así que Vamos a ver ¿Qué me dicen Ustedes? ¿Qué debe Hacer El empleador Pendiente Con eso Por favor Así que Yo le pido A Se me activó Nubia Maric Sangarita Y está respondiendo Excelente Muy bien ¿Qué me le pasó Por ahí A Rafael Segundo Martínez Que no veo Que esté activo Ahí respondiéndome Ya llevamos Ahí De la tercera Pregunta Y no veo Rafael Cuénteme Por favor Albenis Mercedes Villalobos ¿Tiene algún Problemita Que no me esté Respondiendo Acá la pregunta Ya se me activó Alberto Elías Excelente Alberto Muy bien Aleida Rojas Por favor Vamos a ver Acá Y vamos a compartir Estos resultados Ajá ¿Qué debe hacer El empleador Probeber Probeber Un ambiente Seguro Estamos Comenzando Bien Tuvimos Por ahí Un 1% Bueno Excelente Me encantan Las personas Que están Conectadas Acá En este Momento Yo quiero Dar inicio Voy a leerles Acá un momentito Vamos a ver Que me escribieron Ustedes Acá Perdónenme Ajá Buenos días Los bendiga Dios los bendiga ¿Cómo está Eso Damaris Largo García Damaris Le enviamos Un fuerte abrazo De corazón A corazón Damaris Está por ahí En las tierras Antioqueña Excelente Gracias por ser Parte De esta Comunidad Y saludamos De igual manera A Rosalba Herrera Ajá Rosalba Ya sabe Que tienes que Responderme En la ventana Energente Muy bien Excelente Vamos Miren Comienzo acá Con esta frase La seguridad Y la salud No son Privilegios Son derechos Fundamentales Que merecemos En cada jornada Laboral ¿Qué quiero decir Con esta frase Iniciando esta Acción educativa? Señores En nuestras rutinas Diarias A menudo Pasamos por alto La importancia Vital de la seguridad Y la salud En el trabajo ¿Por qué? Porque nos sumergimos En nuestras tareas Sin detenernos A considerar Los riesgos Que podríamos Enfrentar Sin embargo Cada acción Principalmente En el servicio Doméstico Conlleva Su propio Conjunto De peligros Potenciales Desde los productos Químicos Que vamos a trabajar Ahora en el siguiente Taller web Hasta los objetos Pesados Y entonces Yo hago esta pregunta ¿Qué podemos Hacer al respecto? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer Al respecto? Miren Es totalmente Crucial Recordar Que la seguridad Y la salud En el trabajo Son derechos Inaledibles De cada trabajador Es decir Reconocer Y ejercer Estos derechos Nos otorga La capacidad De exigir Un entorno Laboral Totalmente Seguro Y Saludable Pero También Debemos Asumir Nuestras Responsabilidades Señores No basta Con reclamar Nuestros derechos También Debemos Comprometernos Con la prevención De riesgo Por eso Hoy Nos reunimos Aquí Para Sobre todo Reflexionar Sobre nuestro Papel En la Creación De un entorno Laboral Más seguro Y sobre todo Saludable Así que por favor Recordemos Que la seguridad Y la salud En el trabajo Son totalmente Esenciales No Solo Como un privilegio Sino Como una Necesidad Básica Que todos Nosotros Merecemos Y que debemos Proteger ¿Ok? Dicho esto Esta gran Yo quiero Decirles a ustedes Lo siguiente Nuestra tabla De contenido Vamos a Trabajar Cuatro Contenidos La introducción Los derechos La seguridad Salud En el trabajo Los derechos El trabajador Responsabilidad Del trabajador Y por ende La responsabilidad Del empleador Objetivos Generales De este Taller web Vamos a brindar A los trabajadores Domésticos El conocimiento Necesario Para comprender Y ejercer Sus derechos Y responsabilidades En materia De seguridad Y salud En el trabajo Tres objetivos Específicos Vamos a conocer Los derechos Fundamentales En seguridad Salud En el trabajo Comprender Las responsabilidades Tanto Del trabajador Como del empleador En la prevención De riesgos Laborales Y vamos a reflexionar Sobre la importancia De ejercer Los derechos Y cumplir Esas responsabilidades En el ámbito Laboral Muy bien Acá Yo quiero A ustedes Decirles lo siguiente La seguridad Y salud En el trabajo Se refiere A un conjunto De medidas Políticas Y sobre todo De procedimientos Que están diseñados ¿A qué? Para proteger La integridad física Mental Y social De los colaboradores En su entorno Laboral Y esto va a incluir Señores Sobre todo La identificación La evaluación Y el control De los riesgos Laborales ¿Y con qué intención? Con la intención De prevenir accidentes Y enfermedades Totalmente relacionadas Con el trabajo Así que Tenemos Que reconocer Los derechos En seguridad Y salud En el trabajo ¿Por qué? Porque son totalmente Fundamentales Para garantizar Condiciones Laborables Totalmente seguras Y saludables Para todos Los colaboradores Entonces Estos derechos Tienen que estar Ahí latente Presente Mejor dicho Y sobre todo Tienen que ser Respetados Y protegidos Por los empleadores Y las autoridades Competentes Ahora dicho esto Y hablando De esta gran Introducción Vamos aquí A leerles Un momentito Muy bien Aquí tengo A William Hernández Becerra Ajá Dios y patria Así es William Dios y patria Excelente día Para ti también Patrullero Desde la subestación De la policía De Ricaute Norte de Santander Le enviamos ahí De igual manera Ese saludo Tengo por aquí A Lady Juliet Que me dice Buenos días Bendiciones para todos Así es que Gracias por esos Buenos días Gracias por esas Bendiciones Bueno vamos a continuar Ustedes escriban ahí Por favor que ya les voy a hacer Una pregunta poderosa Ok Vamos a ver Ustedes Por favor Y se lo voy a colocar así Vamos a trabajar Estos derechos Del trabajador Principalmente en el área Del sector doméstico Ok Mire Nosotros Y estaba ahí Una de las preguntas Cierto Ambiente De trabajo Seguro Y saludable Y es que Señores Todos los Trabajadores Tienen derecho A realizar Sus actividades En un entorno Que no Represente Un peligro Para su Integridad física Y sobre todo Mental Y es acá donde yo quiero decirles Que los Empleadores Escuchen bien Por favor Los Empleadores Deben Garantizar Que las Que las condiciones Laborales Sean totalmente Seguras Y que Cumplan Con la Normatividad Establecida Ok Y esto Lógicamente Va a incluir Proporcionar Un espacio De trabajo Limpio Y ordenado Así como Implementar Medidas De seguridad Y salud Adecuadas Para prevenir Accidentes Y enfermedades Laborales Si ustedes Tienen que aportar Escríbanmelo Tranquilamente Ahí en el chat De preguntas No hay problema Que yo por aquí Les voy leyendo Ok Así que Escríbanmelo Ahí No se preocupen Por ello Aquí tengo A Ferminia Ramos Angulo Que me dice Buenos días La bendición De Dios Sobre cada uno De nosotros Saludo De Buenaventura Gracias 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 Muy bien Así que usted Quiera un aporte No se preocupe Escríbalo Ahí por favor Que yo les voy Leyendo Ok No se preocupen Por ello También tenemos En cuanto a los Derechos Del trabajador Información 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 ¿Qué pasa con estos Derechos señores? Miren Dores Del doméstico Reciban Información Sobre los riesgos Laborales A los que están Expuestos Y sobre todo La capacitación Necesaria Para prevenir Y manejar Estos riesgos Adecuadamente Y es que esto va A incluir Conocer Los procedimientos De seguridad El uso Correcto De equipos De protección Personal Y cómo actuar En caso De emergencia Así que Yo les pido Si tengo acá Empleadores Del sector Doméstico Señores Ustedes Ustedes Tienen La responsabilidad De proporcionar Esta información Y sobre todo La capacitación De manera Clara Y accesible Para todos Los trabajadores Eso es importante Porque como no somos Una empresa Una organización Entonces Algunos empleadores Pasan desapercibido Esta información Y es aquí Donde yo hago Un llamado Totalmente A la reflexión Y sobre todo Al compromiso Sobre todo Al compromiso Vamos por favor A crear ese ambiente De trabajo Seguro y saludable Vamos a brindarle Información Y sobre todo Capacitación Ahí A nuestros Trabajadores Y también Dentro de los Derechos Vamos a tener La participación En la prevención De riesgos Y ¿A qué obedece Esto? Y es que Los trabajadores Tienen el derecho A ser Consultados Y a participar Activamente En la evaluación De riesgos Y en la implementación De medidas Preventivas En su lugar De trabajo Y esto Lógicamente Va a implicar La posibilidad De expresar Esas preocupaciones Sobre la seguridad De salud En el trabajo De proponer Soluciones Y sobre todo De colaborar Con los empleadores En la mejora Continua De las condiciones Laborales Así que Así que La participación Activa De los Trabajadores Del sector Doméstico Es totalmente Esencial Para identificar Y abordar Eficazmente Los riesgos Laborales Mientras Me hidrato Cada momentico La garganta Voy a leerles Por aquí Vamos a ver Aquí tenemos A Cristian Damián Reynoso Que nos saluda Desde Pereira Un saludo Para todos Los salubristas Excelente Cristian Muchas gracias Y también Tenemos por aquí A Jennifer Andrea Aldana Dios Y patria Bendiciones Desde Sacón De la región De la policía Número 3 Aquí tenemos Entonces A Jairo Bernal Y a Jennifer Aldana Les enviamos Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Gracias por estar Acá conectado La policía Nacional Es más Veo que muchos De la policía Nacional de Colombia Escríbanme por favor Ahí en el chat De pregunta ¿Desde qué ciudad? Ustedes se me están conectando Vamos a ver por favor Dios y patria Así que bueno Continuamos Y quedamos En Detener Actividades Peligrosas Vean acá Esto es interesante Si consideras Que una tarea Pone en peligro Tu seguridad O salud Tienes el derecho De suspenderla Hasta que se implementen Medidas correctivas Adecuadas Sin temor A represalias ¿Ok? Pendiente con eso Por favor Y es que Esta medida De seguridad Se conoce Como derecho De retiro Y está Respaldada Por la legislación Laboral Así que es Importante Que principalmente Los trabajadores Del sector Doméstico A los cuales Está este taller Web dirigido Conozcan Este derecho Y se sientan Seguros Al ejercerlo Para proteger Su bienestar En el trabajo ¿Ok? Así que no se Cohíban Por favor Recordemos Que la seguridad Ante todo Seguridad Ante todo También Tenemos nosotros El derecho De reportar Condiciones Inseguras Y es que Los trabajadores Del sector Doméstico Deben Poder Reportar Cualquier Situación Peligrosa O Condición Insegura A su Empleador Y si Su Empleador No le Presta Atención Usted Puede Dirigirse A las Autoridades Pertinente Sin Miedo A su Sufrir Consecuencias Negativas ¿Ok? Y entonces Esto Incluye Lo que tiene Que ver Con problemas Con equipos Defectuosos Con prácticas De trabajo Inseguras O Ambientes De trabajo Insalubres ¿Ok? Así que Los Empleadores Tienen La Responsabilidad De Investigar De Abordar Estas Denuncias De Manera Oportuna Y Sobre todo Efectiva ¿Con qué Finalidad? Para garantizar Lógicamente Un entorno Laboral Seguro Para todos Los que Realizan O mejor Dicho Que conviven Ahí Con esta Tarea Vamos A ver Qué Me Han Dicho Ustedes Por Aquí Voy A leerles Por Acá Eso Excelente Por Aquí Se me Activaron Esto Me Dice Jenny Bexave Jaurigue Osma Buenos Día ¿Cuál Es el Listado De Asistencia O Cómo Se Marca La Asistencia A La Sesión Mi Estimada Jenny Ya Con Usted Registrarse Y Loggearse Y Estar Activa Ya Automáticamente El sistema Está captando Su Asistencia Eso Sí Tiene Que Tener Una Participación Totalmente Activa Desde Que Inicia Este Taller Web A Las Ocho De La Mañana Hasta Finalizarlo Que Lo Finalizamos A Las Nueve De La Mañana Y Responder Luego La Encuesta Usted Tiene Que Estar Ahí Activa Porque El Sistema De Cacta Automáticamente Si Usted Está Prestando Atención O No Presta Atención Ok Y Luego A Los Ocho Días Le Va A Llegar Su Certificado De Esta Acción Educativa Ok Vamos A ver Lady Juliet Herrera Me Dice Buenos Días Dios Y Patria Desde La Dirección De Protección Y Servicios Especiales Desde Bogotá Lady Herrera Muy Bien Lady Le Invitamos Casualmente Este Jueves Y Viernes Vamos A Tener La Segunda Feria De Transformación Digital Y Soluciones Tecnológicas En Seguridad Y Salud En El Trabajo Así Que Le Invitamos Por Favor A Que Nos Acompañen A Través De Nuestro Instagram Ahí Usted Se Va A Poder Registrar En Nuestro Canal De Whatsapp Ahí Está El Link Para Que De Igual Manera Se Registre Así Que Les Pido A Toda Mi Gente De Bogotá Que Están Conectados Acá Que Nos Acompañen Que Nos Acompañen Y Que Nos Demos Un Abrazo Este Jueves O Este Viernes Por Favor Arme Miro Argemiro Duarte Me Dice Buenos Días Desde Barranquilla El Tribunal Administrativo Del Atlántico Presente Eso Muy Bien Están Activos Así Que Me Encanta Comenzando La Mañana Vamos A Seguir Acá Miren Equipos De Protección Personal Los Empleadores Escuchen Bien Los Empleadores Y Yo Los Tengo Acá Los Empleadores Están Obligados Están Obligados Y Hago Énfasis En Proporcionar Los Equipos De Protección Personal Necesarios Para Desempeñar Tus Labores De Manera Segura Y Esto Incluye El Mantenimiento El Reemplazo De Los Equipos De Protección Personal Cuando Sea Necesario Así Que Los Trabajadores Del Sector Doméstico Deben Recibir Capacitación Sobre El Uso Adecuado De Los Equipos De Protección Personal Y Estar Informados Sobre Cuando Y Cómo Deben Usarlos Para Protegerse De Lesiones Y Sobre Todo Lesiones En El Trabajo Ok Muy Bien Seguimos Con Los Derechos Ahora Vamos a Hablar De Las Y Combinamos Perdón Combinamos Aquí Con Los Derechos Cierto Muy Bien Ahora Vamos Aquí Hablar De Las Responsabilidades Del Trabajador Vamos a Ver Que Me Escribieron Ustedes Por Aquí Vamos A Ver Excelente Albenis Mercedes Me Dice Buenos Días Dios Los Bendiga Los Saludos Desde La Zona Bananera Gracias Almeni Tengo Por Aquí Jacqueline Piñango Buenos Días Desde La Empresa Importadora Y Exportadora De Equipos Colcan Un Gran Abrazo Jacqueline Piñango Cuénteme Dónde Se Encuentra Esa Importadora Y Exportadora De Equipo Colcan Cuéntemelo Por favor Muy Bien Ya Mi Querido Eso Ya Estamos Colocándole Muy Bien Mi Estimado Oscar Así Es Comparta No Solamente En Privado Comparta Para Para Todos Ahí En El Chat Por Favor El Link Para Que Se Me Puedan Registrar Para Segunda Feria Transformación Digital Y Soluciones Tecnológicas En Bogotá Y Pendiente Popayán Pendiente Popayán Es Más Oscar También Vamos A Compartir Ese enlace Por favor Ahí En El Chat De Preguntas Vamos A Publicárselo A Todos Tanto Para Que Usted Se Me Incriba Para La Feria De Bogotá Como Para La Feria De Popayán Pendiente Mi Querida Gente Popayán Que Estaremos Por Allá Veinte Y Veintiuno De Junio Muy Bien Vamos A Hablar Ahora De Las Responsabilidades Vamos A Hablar De Las Responsabilidades Vamos A Ver No Quiero Hablar De Las Responsabilidades Eso Eso Excelente Excelente Vamos Bien Listo Miren Vamos Vamos A Hablar Ahora De Las Responsabilidades Ya Que Hablando De Responsabilidades Ahí Se Lo Estoy Colocando Si Cumplir Con Las Normas De Seguridad Señores Eso Es Responsabilidad De Quien De Trabajador Seguir Las Normas Los Procedimientos Y Sobre Todo De Seguridad Que Están Establecidos Por El Empleador Para Garantizar Un Entorno Laboral Seguro Y Esto Incluye Seguir Instrucciones Específicas Sobre El Manejo De Equipos Productos Químicos Y Otros Aspectos Relacionados Con La Seguridad En El Trabajo Entonces Eso Es Una Responsabilidad ¿Quién? Del Trabajador Ahora Seguimos Con Las Responsabilidades Y Aquí Tiene Que Ver El Uso Adecuado De Equipos De Protección Personal Y Es El Trabajador Debe Utilizar Correctamente Los Equipos De Protección Personal Proporcionados Por El Empleador Bien Sea Los Guantes Bien Sea Las Gafas De Seguridad Que Comúnmente El Trabajador Del Sector Doméstico Incluso Me Voy Más Allá Así Sea Su Un Instrumento Un Equipo Necesario Para Su Faena De Trabajo Llámese Por lo Menos El Mopeador El Mopeador Tenemos Que También Utilizarlo Correctamente Por Por eso Que El Mopeador Comúnmente Tiene Un Palo Largo Cierto Que Ese Nos Va A A A La Parte Ergonómica Para Que Para No Tener Estar Sufriendo Lesiones Ergonómicas Hasta Eso Y Eso Es Que Una Responsabilidad Nuestra Como Trabajador Ok El Uso Adecuado De Estos Equipos Señores Es Es Esencial Para Protegerse Contra Posibles Lesiones O Inclusive Riesgos Laborales Ok También Es Nuestra Responsabilidad Como Trabajador Reportar Los Riesgos E Incidentes Y Es Donde Me Voy Más Allá Acá Es Donde Es Importante Señores Estar Atento A Cualquier Situación De Riesgo O Incidente Que Pueda Ocurrir Durante Su Jornada Laboral Y Aquí Tenemos Que Reportarlo De Inmediato A Nuestro Empleador Ok Y Ahí Donde Yo Quiero Decirles A ustedes Que va A Reportar Usted Las Condiciones Inseguras Un Ejemplo Existe Una Extensión Eléctrica Que Que Ahí Que Usted Ve Que No Está Acorde En Ese Hogar Usted Lo Va A Reportar Le Va A Decir A Su Empleador Mire Mire Como Estoy Viendo Acá Esta Instalación Eléctrica Inclusive Si Tenemos Algún Desperfecto En Alguna Llave Y Sobre Todo Si Es Una Llave De Gas O Del Fogón De La Cocina Tenemos Nosotros Que Reportar Eso A Nuestro Empleador Ok Para Lógicamente La Intención De Este Reporte De Esa Información Es Minimizar Los Riesgos Cierto O Que No Podamos Tener Algún Tipo De Lesión Vamos A Leer Por Acá Vamos A Excelente Me Encanta Que Estén Ahí Activo Excelente Me Encanta Albert Y Mercedes Villalobo Me Dice Muy Buenos Días Dios Lo Bendiga Los Saludos Desde La Zona Bananera Muy Bien Perfecto Tengo Por Aquí A Maribel Escobar Que Nos Dice Buenos Días Desde La Trasnochada Ahora Querendona Y Morena La Hermosa Ciudad De Pereira Wow Tengo Por Aquí Varias Personas Que Están Conectados Desde Pereira Ahí Es Eje Cafetero Muy Bien Buenos días Angélica Hernández Buenos días A todos De Bogotá Angélica Espero Que Usted Se Me Apunte Por Favor Ahí Para Participar En La Feria De Transformación Digital En Bogotá Y Podernos Saludar Personalmente Adrián Aguirre Contrera Me Dice Buenos Días Mi Nombre Es Adrián Aguirre Contrera Me Reporto Desde Dagua Valle Del Cauca Trabajo En La Empresa César Andrés Hernández Manrique Persona Natural Herbas Es Un Laboratorio De Productos Alimenticio Bendiciones Para Todos Excelente Jonathan Ah Vamos A leer Aquí A Jonathan Responsabilidades Conocer Su Lugar De Trabajo Y Sus Tareas Asignadas Tener Un Plan De Trabajo O Calendario Usar Y Cuidar Los Recursos Disponibles En La Organización Participar Activamente Y Tomar La Iniciativa Ser Puntual Y Evitar Faltar Gracias 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 Jonathan Nieto Tres Palacios Por Este Aporte Que Usted Nos Está Dando De La Responsabilidad Veinte Puntos Para Usted Mi Estimado Jonathan Me Encanta Tengo A Jairo Ernesto Bernal Dios Y Patria Los Saludos De Sacón Tres En La Ciudad De Pereira Risar Alta Mire Cómo Están Activos Acá Pereira Pereira Está Activo Pereira Creo Que Próximamente El Mes Que Viene Algo Así Estaremos Por Allá Así Que Activos Por Favor Vamos A Seguir Acá Con Las Responsabilidades Y Quedamos En Cooperar Con El Empleador El Empleador Este Es Aquí Donde El Trabajador Debe Colaborar Activamente Con El Empleador Y La Implementación De Medidas Preventivas Y Control De Riesgo Y Es Que Señores Esto Va A Implicar La Participación En Cuanto A Esos Programas De Capacitación Usted Usted Va A Llegar Y Decirle A Su Empleador Yo Quiero Capacitarme En Este En Este Aspecto Un Ejemplo A Cómo Utilizar Cómo Utilizar Correctamente Este Los Químicos Cuando Queremos Tener Ese Baño Limpiecito Y Entonces Mezclamos Ácidos Con Base Y Ahí Donde Se Genera Una Reacción Química Pendiente Con Eso Vamos Entonces A Solitar Una Capacitación En Cuanto A Ello Y Para Eso Positiva Compañía Seguro Es Un Gran Aliado Para Todos Los Trabajadores Del Sector Doméstico Ok Muy Bien Vamos A Respetar Las Políticas Y Procedimientos Establecidos Y Sobre Todo Que Yo Quiero Invitar A La Cooperación Entre El Trabajador Y El Empleador Porque Es Totalmente Fundamental Señores Para Mantener Un Entorno Laboral Seguro Y Saludable Para Todos Ok Muy Bien Ahora Vamos A Entrar Que Estamos En La Recta Final Sobre Las Responsabilidades Del Empleador Y Es Que Aquí Yo Quiero Hacer Un Énfasis En Lo Siguiente Es Importante Diferenciar Entre Los Derechos Del Trabajador Y Pronto Y Las Responsabilidades Del Empleador En Materia De Seguridad De Salud En El Trabajo Miren Señores Mientras Que Los Derechos Del Trabajador Se Centran En Lo Que Se Espera Que Se Reciban Y Las Acciones Que Pueden Tomar Para Protegerse Las Responsabilidades Del Empleador Giran En Torno A Las Acciones Que Deben Tomar Para Garantizar Un Entorno Laboral Y Seguro Seguro Y Saludable Ok Eso Es Importante Porque Muchas Personas Piensan Que Lo Mismo Mucho Cuidado Con Eso Dentro De Las Responsabilidades Proveer Un Entorno Seguro Y Saludable Y Es Acá Donde El Empleador Tiene La Responsabilidad Primordial De Proporcionar Un Ambiente De Trabajo Seguro Y Saludable Para Todos Los Empleados Sobre todo Para Esos Trabajadores Domésticos Ok Y Aquí Va A Implicar Identificar Corregir Cualquier Condición O Práctica Peligrosa Que Pueda Poner En Riesgo La Seguridad O La Salud De Los Trabajadores También Suministrar Equipos De Protección Adecuado Es Deber Del Empleador Proheber De Equipos De Protección Personal Adecuados Para Cada Tarea Y Sobre todo Para Garantizar Su Uso Correcto Ok Ya Ustedes Saben Entonces Y Implementar Medidas Preventivas De Control Que Es Que El Empleador Debe Implementar Medidas Para Prevenir Para Controlar Los Riesgos Laborales Y Esto Puede Incluir La Identificación La Evaluación De Riesgo Y Sobre Todo La Adocción De Medidas De Ingeniería Para Eliminar O Reducir Los Riesgos Así Que Nosotros Señores Inclusive Tenemos Que Entregarle A Nuestro Trabajador Doméstico Un Procedimiento De Emergencia En Caso De Accidente Acá Yo Me Da Mucha Preocupación Porque Yo Veo Que El Trabajador Doméstico Nos Muchos Empleadores No Le Brindan Realmente Este Los Conocimientos No Le Dan Realmente No Le Prestan Digamos Atención Y Díganme Ustedes Ahí En Echa De Preguntas Si Yo estoy Equivocado Díganmelo Ahí Por Favor Porque Realmente Mire Yo Lo Veo Donde Muy Pero Muy Poco Realmente Se Establece Un Programa De Seguridad Y Salud En El Trabajo Para Los Trabajadores Domésticos Así Que Por Favor Yo Quiero Pedirles Realmente Que Todos Los Empleadores Debemos Nosotros Que Apoyar A La Seguridad De Nuestros Trabajadores Domésticos Tenemos Que Estar Ahí La Salud Es Importante Y No Sobre Todo La Salud Física Sino La Salud Mental Y Todo Lo Que Tiene Que Ver Para Proporcionar Un Ambiente Seguro Seguro En En Cuanto A Las Responsabilidades Tenemos Que Informar Y Capacitar Los Trabajadores Y Préstenme Atención Por Favor El Empleador Debe Proporcionar Información Y Información Y Formación Adecuada A Los Trabajadores Domésticos Sobre Los Riesgos Laborales Que Sean Específicos Lógicamente Asociados Con Sus Tareas Y Cómo Prevenirlos Ok Así Que Tenemos Que Ponernos Ahí Pendiente Para Capacitar Entonces Ahí A Nuestro Personal Por Favor Ya Saben El Empleador Tiene Que Informar A Sus Trabajadores Domésticos Sobre Sus Derechos En Materia De Seguridad Y Salud En El Trabajo Incluyendo Su Derecho De Tener Actividades De De A Tener Actividades Peligrosas Y A Reportar Las Condiciones Inseguras Sin Temor A Represalias Ok Muy Bien Dicho Todo Esto Sé Que Hemos Hablado Hay Un Intensivo De Derechos De Responsabilidades Ahora Ahora Voy Acá Voy A Este Espacio De Reflexión Acá Yo Quiero Que Usted Por Favor Ok Quiero Que Piensen En Una Situación Específica En En Que Hayas Presenciado O Inclusive Experimentado Un Riesgo Laboral Y Yo Quiero Que Tú Por Por Me Escribas Ahí Vamos Aquí A Hacer Un Espacio Totalmente Interactivo Vean Quiero Pedirte Que Me Respondas Ahí La Siguiente Pregunta ¿Qué Acciones Podrían Haberse Tomado Para Abordar Ese Riesgo De Manera Más Efectiva Y Cómo Podrías Aplicar Esos Principios En Tu Propio Lugar De Trabajo Para Mejorar La Seguridad De Salud En El Trabajo Así Que Entonces Por Favor Te Pido Que Pienses En Una Situación Específica En La Que Hay Presenciado O Experimentado Un Riesgo Laboral Piensa En Eso Por Favor En Tu Mente Un Momento Y Ahora Me Vas A Escribir En El Chat De Pregunta ¿Qué Acciones Podrían Haberse Tomado Para Abordar Ese Riesgo De Manera Más Efectiva E Inclusive Cómo Podrías Aplicar Esos Principios En Tu Propio Lugar De Trabajo Para Mejorar La Seguridad De Salud De Trabajo Vamos Aquí En Este Espacio De Co-creación Recordemos Que Aquí Vamos A ver Quiero Leer Hasta Quiero Leer Y Mientras Ustedes Me Van Escribiendo Yo Voy Aquí Leyendo Estos Mensajes Buenos 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 Desde San Martin El Meta Soy William Briseño Un abrazo William Damari Me Dice Gracias A Dios Los Míos Son Muy Protegidos Tanto En Mi Casa Como En Mi Empresa Excelente Damari Bendiciones Por ello Jonathan Nieto Traspalacio Que El Empleador Sea Disciplinado En Todo Momento Gracias Jonathan Por Esos Aportes Que Usted Me Está Dando Esto Está Maravilloso Nos Nutre Esta Comunidad Voy A Repetir Lo Que Me Coloca Jonathan Que El Empleador Sea Disciplinado En Todo Momento Muy Bien Damaris Largo Me Dice La Mayoría No Lo Apoyan Y Les Pagan Lo Que Les De La Gana Y Los Tratan Mal Estoy Acuerdo Con Usted Mi Querida Maris Vamos Por Favor Escríbanme Ahí Escríbanme Por Favor Ahí Este Ejercicio Que Estamos Realizando Perdónenme Se los Pasé Perdónenme 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 Aquí Estoy Este Ejercicio Que Estamos Realizando Por Favor Quiero Que Me Responda Respóndanme Por Favor Si Son Tan Amable Vamos A Ver Estoy Esperando Que Ustedes Me Respondan Y Mientras Ustedes Me Van Ahí Escribiendo Yo Quiero Decirles A ustedes Los Siguientes Señores En Cuanto A Más Que Todo Es Para Buscar La Reflexión Miren Cuando Nosotros Reflexionamos Sobre Nuestras Propias Experiencias Y La De Los Demás Nosotros Podemos Identificar Patrones Y Áreas De Mejora En Materia De Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Es Que Al Compartir Estas Experiencias Señores Y Sobre Todo Discutir Posibles Soluciones Nosotros Fortalecemos Nuestra Comprensión Colectiva Y Nos Empoderamos Para Tomar Medidas Concretas En Nuestros Propios Entornos Laborales Así 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 que La Colaboración Entre Empleadores Y Trabajadores Es Fundamental Para Crear Y Mantener Un Ambiente Laboral Totalmente Seguro Y Saludable Para Todos Ok Vamos Aquí a ver Que Me Escribieron Ustedes Perfecto Excelente Cristian Damián Reynoso Me Dice Tomar Conciencia Del Reporte De Los Riesgos Al Empleador Para Tomar Las Acciones Correctivas Igualmente Importante El Orden Y Aseo En Nuestros Lugares De Trabajo Me Encantó Gracias Por Ese Aporte Cristian Damián Reynoso Yolanda Me Dice Buenos Días Reportar Siempre Las Posibles Situaciones Que Genera Riesgo Dentro Del Contexto Laboral Gracias Luz Mary Franco Me Dice ¿Cómo? O ¿En dónde Hago Comentario Y Respondo Para Interactuar Mi Querida Luz Aquí Yo Estoy Leyendo Así Que Escríbame Por Favor Tal Cual Como Lo Hizo Ahí En El Chat De Pregunta Usted Escribe Y Yo Aquí Le voy Leyendo Como Leí Su Mensaje Muy Bien Sandra Galindo Me Dice Mejorar Señalización 20 puntos Sandra Me encanta Esto Mejorar Señalización Priorizar Cambio De Llave Piso Piso Antideslizante Prudencia Efectividad En Drenar Líquido Gracias Sandra Me Encantó Este Aporte Vamos A ver Lo que Nos Dice Aquí Marina Del Carmen Montes Hay Mucha Explotación En Este Sector Y La mayoría De Las veces No Están Afiliados A Salud Y Seguridad En El Trabajo Totalmente De Acuerdo Con Lo que Usted Me Pone Por Acá Marina Gracias Fermina Ramos Angulo Me Dice Una Chica Se Quemó Con Una Sopa Y Realmente Fue Por Descuido Del Trabajador En Ocasiones No Le Damos La Importancia Que Nos Dan En Las Capacitaciones Y En Muchos Casos No Se Usan Los Implementos De Protección Eso Gracias Fermina Es Este Es Un Tema Sobre Todo De Cultura Por Eso Que De Esta Comunidad Nació Este Año Ok Esta Comunidad Para El Sector Doméstico Y Eso Es Que Queremos Crear Una Conciencia Tanto El Trabajador Del Sector Doméstico Como Del Empleador Karim Viviana Zambrano Me Dice Por Acá Buenos Días Desde Puerto Concordia El Meta Que El Empleador Sea Consciente Llevamos Seis Meses Sin EPP Dotación Y Sin Exámenes De Ingreso Para Los De Nómina Y Contratista Se Han Presentado Cinco Accidentes Del Trabajo Mi Estimada Karim Yo Quiero Invitarle A Que Usted También Utilice El Copas Ya Veo Que Este En La Parte Empresa Utilice El Copas Apóyese Por Favor En El Copas Si Es Tan Amable Ok Y Hable También Con El Departamento De Seguridad Salud En El Trabajo De Su Organización Para Ver Que Le Pueden Decir Al Respecto Pero Apóyese En el Copas Glider Sánchez García Me Dice Buenos Día Los Saludos Desde Buenaventura En Prevenir Situaciones De Riesgo Se Debe Tener Mucha Conciencia De Los Riesgos Para No Afectarnos O Afectar A Los Demás Es decir Tener Mayor Autocuidado En Estas Ocasiones Las Acciones Repetitivas Nos Hacen Olvidar La Prevención Muy Bien Jenny Me Dice Realizar Seguimiento A Las Condiciones Y Actos Inseguro Y Realizar Un Plan De Acción A Los Hallazgos Gracias Sandra Lucía Capacitación En Riesgo Biológico Claro Que Si Lidi Lidi Valencia Buen Día Que Pena No Se Escuchó Nada Valide Su Conexión Por Favor Lidi B Creo Me Dice Fermina Ramos Creo Que Lo Máximo Para Disminuir Los Riesgos Es Tomar Conciencia De Lo Que No Hago Porque Mi Jefe Lo Dice Lo Hago Porque Mi Salud 20 Punto Por ello Y Dani Mejía Me Dice Creo Firmemente Que El Buen Trato A Los Empleados Crea En Ellos Lealtad Respeto Y Sentido De Pertenencia A Partir De Respeto Se Crea Una Disciplina Y Apego A Las Normas Miren Gracias 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 A Cada Uno De Ustedes Por Todos Esos Aportes Que Contribuyeron Nutrieron Esta Acción Muchas Gracias Por Estar Ahí Sobre Todo Activo Eso Es lo Que A mí Me Encanta Activo Y Como El Tiempo Apremia Ya Prácticamente Estamos Llegando Al Final De Estación Educativa Yo Quiero Finalizar Con Esta Siguiente Frase Conociendo Nuestros Derechos Y Asumiendo Nuestras Responsabilidades Trazamos El Camino Hacia Un Trabajo Más Seguro Y Saludable Para Todos Así Que Señores La Comprensión De Nuestros Derechos Como Trabajadores Y Las Responsabilidades De Los Empleadores Nos Empodera Para Abogar Por Un Entorno Laboral Que Priorice Nuestra Seguridad Y Sobre Todo Nuestro Bienestar Así Que Al Educarnos Mutuamente Y Tomar Medidas Activas Para Garantizar Un Ambiente Laboral Seguro No Solo Protegemos Nuestras Vidas Sino Que También Fortalecemos El Tejido Mismo De Nuestras Comunidades Laborales Señores En Cada Paso Que Damos Hacia Adelante En Este Viaje Compartido Construimos Una Cultura De Seguridad Y Salud Que Transciende Totalmente Los Límites De Nuestras Ocupaciones Individuales Y Nos Une En La Búsqueda De Un Futuro Laboral Más Seguro Y Digno Para Todos Así Que Muchas Gracias 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 Por Su Tiempo Y Contribución Sobre Todo Esa Dedicación Hacia La Seguridad En El Hogar Que Es Realmente Admirable Acá Les Dejo La Bibliografía Sobre El Ministerio Del Trabajo Ministerio De Salud El Sistema De Gestión La Ley 1552 En 2012 Y El Decreto 1072 2015 Vamos A Evaluarnos Vamos A Ver Yo Quiero Pedirles De Todo Corazón Que En Esas Preguntas Tengamos Puro 100 100 100 100 Ok Vamos A ver Vamos A ver Primera Pregunta Ya saben Que me van A responder En la Ventana Emergente Estos Temas Los Trabajamos Aquí Entonces Quien Debe Garantizar Un Ambiente Seguro Quien Debe Garantizar Y le Hice Énfasis En ello Opción A El Empleador Opción B El Trabajador Opción C El Cliente Vamos A ver Que me Dicen Ustedes Por Respóndan Ya voy A ver Aquí Quien No Me Está Respondiendo Ya Voy A Abrir Acá Vamos A ver Aquí Vamos A ver Ya que Adrián Me Respondió Excelente Adrián Veo Por Aquí Que No Me Está Respondiendo A Leyda Rojas Que Me Le Está Pasando A Leyda Rojas Ya Estamos Finalizando Aquí Este Taller We A Leyda Carlos Augusto Sinocu Sierra Respóndame Por Favor De Diana Marcela Daza Hernández Que Me Responda Ah No La Estoy Viendo Por Aquí A Diana Tampoco Estoy Viendo A Efraín Emilio Rangel Que Me Está Respondiendo Ah Ok Ayer Heriberto Me Respondió Excelente Heriberto Veo Que Jairo Ernesto También Me Respondió Está Tan Activo Muy Bien ¿Qué Me Le Pasa Por Aquí A Jesús Arbey Vélez Lope Que No Me Responde Ah Por Favor Vamos A Ver Ok Tengo Por Aquí A Alexander Mauricio No Veo Que Me Está Respondiendo Luisa Fernanda Martínez No Me Está Respondiendo Ah ¿Qué Me Le Paso Ya Por Aquí Mauricio Fonseca Me Respondió Nubia Maric Sangarita No Me Está Respondiendo Nubia ¿Qué Me Pasa Por Favor Ah Rafael Segundo Martínez Rafael Hermano Ah Rafael Como que Se me Loguió De verdad Y como Que No Estuvo Ahí Atento Mire Que Este Sistema Detecta Todo Lo Que Nos Falta Bueno Si Lo Pudiéramos Hacer Pero Bueno Si Usted Está Atento No Está Atento A A Y Y Y Y Castillo Torres Vamos A ver Ahora Muy Bien Excelente Y Y Y Y Ingrid Paulini González Vamos Ahora Aquí A Compartir Estos Resultados Vamos A ver Cómo Salimos Acá Ay ¿Qué Me Les Paso Aquí A ver María ¿Quién Debe Garantizar Un Ambiente Seguro Señores ¿Quién? El Empleador Señores Ah El Empleador O sea Eso Lo Vimos Acá Ahora Aquí Vean 95% La Opción A La Opción B Un 4% El Cliente 1% Ah ¿Será Que Ustedes Lo Están Haciendo Para Molestar ¿O Qué? Ah Pendiente Con Eso Vamos Aquí Ahora Con La Segunda Pregunta Escucha Activa En Todo Momento Por Favor ¿Qué Debe Hacer Un Trabajador Con Un Riesgo Vamos A ver Qué Me Dicen Ustedes Después Vamos A ver Vamos A ver Si no Vamos A tener Que Buscar Acá Un Una Situación Donde Automáticamente El Sistema Pueda Validar Si usted Está Respondiendo O No Está Respondiendo Vamos A ver Vamos A ver Si podemos Hacer Eso Y en Base A eso Si usted Entonces Este Salió Mejor En El Último Sondeo Entonces Usted Va A tener Que Ahí Tiene Su Certificado Vamos A tener Que Hacer Eso A ver Vamos A ver Cómo Vamos Aquí Muy Bien Mejer José Rojas Redondo No Me está Respondiendo Mejer Ah Bueno ¿Cómo Que se Me activó? No se Me activó Mejer Mauricio Fonseca Respondiendo Por favor De igual Manera Veo Por aquí Que no Me Responde Ajá Egma No me está Respondiendo Egma 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 Rolón No me está Respondiendo Egma Ah No me está Respondiendo Por aquí Carlos Andrés Echeverry No me está Respondiendo Ah Bueno Muy bien Adrián Aguirre Me respondió Eso Excelente Vamos a compartir Entonces De estos resultados Por favor Excelente Bravo 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 100% Eso es ¿Qué debe hacer un trabajador con riesgo? Reportarlo 20 puntos Para Todos ustedes Eso Última pregunta Pues Última pregunta Aquí también pido un 100% a todos ustedes ¿Qué debe hacer el empleador? Opción A Probeber un ambiente seguro Opción B Ignorar los riesgos laborales Y opción C Despedir al trabajador Aquí Yo quiero que Esta es la tercera y última pregunta Vamos a sacar todos ahí un 100 por favor Sí Vamos a sacar un 100 Así que yo quiero pedirles acá Que ustedes se me activen Ah Se me activen en cuanto a ello Por favor ¿Qué debe hacer el empleador? Probeber un ambiente seguro Ignorar los riesgos Ah O despedir al trabajo Aquí yo les pido un 100% aquí Por favor Ah Pendiente por ahí No quiero tener ovejitas negras Ah No quiero tener ovejitas negras Tengo por aquí A estimado Andrés Felipe Restrepo Cuervo Que no me está respondiendo Ah No me está respondiendo Andrés De igual manera no veo por aquí Que me esté respondiendo Yulexi Cárdenas Ah ¿Qué me le pasa a Yulexi? Que no me está respondiendo Lourdes Rodríguez Buitriago Tampoco me responde Bueno Vamos a compartir esto para ver ¿Qué debe hacer el empleador? Tuvimos por aquí unas ovejitas negras Vean Probeber un ambiente seguro Por lo menos aquí mejoramos En relación al primer sondeo que hicimos Ajá Un 98% ¿Cómo el empleador va a ignorar los riesgos señores? Ah Díganme ustedes eso Ave María Entonces Es proveer un ambiente seguro Señores Seguro Pendiente con eso Bueno Miren Este Acá yo les dejo Esta página web Posipedia Punto Con Punto Sego Donde usted va a poder entender Al alcance de un clic ¿Por qué al alcance de un clic? Porque es totalmente Una página web Tiene una enciclopedia Ahí al alcance Usted de su mano Donde va a tener No solamente Todos los talleres web Que se realiza Positiva Educa ¿Ok? Si no Usted ahí va a tener Los cursos virtuales Artículos Audio coaching Juegos digitales Videos Mire Va a poder ver nuevamente Esta grabación De esta acción educativa ¿Ok? Y yo quiero invitarle Si usted todavía No se ha apuntado Aquí está A nuestro canal De WhatsApp Por favor Apúntense Ya se los voy a colocar En grande Para que usted me escanee Ese código QR Por favor Cuando usted escanee Se le va a dirigir La aplicación de WhatsApp Y en la parte superior Aquí está En la parte superior A su derecha Dice seguir Usted va a pinchar aquí Seguir Y luego ¿Cómo nos va a ver? Muy sencillo Usted abre WhatsApp Se va a ir a parte Inferior A su izquierda Donde dice Novedades Arriba Salen los estados De su contacto Y a la mitad Salen los canales Usted va a ubicar Nuestro canal Que es Positiva Educa Ahí va a ver Para que usted Esté enterado De todo lo que Nosotros estamos Haciendo Para nuestros Afiliados Inclusive Para no afiliados Así que Se lo estoy dejando Por favor Acá el código QR Para que usted Me lo escanee Si es tan amable Por favor ¿Sí? Mi estimado Oscar Cuénteme Por favor ¿Cómo vamos? ¿Cómo vio la Participación Acá De todos los Asistentes? ¿Qué me dice? Doctor Roberto Tuvimos ya Aproximadamente 170 participantes El día de hoy Muy bien Excelente Mi estimado Oscar Bendiciones Cuídese por favor Doctor Roberto Muchas gracias Por su intervención Y por compartir Con nosotros De esta acción Educativa De su comunidad Y veremos En la próxima sesión En esta ocasión Queremos hacer Una invitación A todos los Habitantes De la ciudad De Bogotá Y sus alrededores A que participen De manera gratuita En nuestra segunda Feria Nacional De transformación Digital Y soluciones Tecnológicas Que llevaremos a cabo En la ciudad De Bogotá Este día Este 13 Y 14 De junio De 8 de la mañana A 5 de la tarde En jornada continua Tendremos para este día Charlas TED Expertos técnicos En seguridad Y salud en el trabajo Simuladores de realidad virtual Y artistas de prevención En concierto Pueden inscribirse Escaneando el código QR Que aparece en pantalla O copiando el enlace Que habitamos en el chat De igual forma Agradecemos A todos nuestros asistentes Por su conectividad Y participación Los invitamos A conocer Nuestro centro Virtual de enseñanza Y aprendizaje Posipedia En www.posipedia.com.co Allí encontrarán Todas nuestras comunidades De conocimiento Y mucha más información Para que sigan conectados Con nuestro plan Nacional Último antes de educación En seguridad Y salud en el trabajo También queremos Invitarlos A descubrir Todas las acciones Educativas Que tenemos Para ustedes En www.posipedia.com.co O siguiéndonos Por medio De nuestro canal De WhatsApp Positiva Educa Pueden hacerles Con el de De su celular El código QR Que les aparecerá En pantalla Recuerden que El certificado A este evento Web Se generará Para todos Nuestros afiliados De 1 a 8 días Hábiles Después de terminada Estación educativa Y podrán acceder A estos medios De nuestro portal Posipedia En la sección Educa Los dejamos En el siguiente video De nuestras ferias En el año 2023 Que tengan un muy buen día Me parece Muy importante Estos espacios Donde las personas Desde las diferentes Empresas Pueden venir Tener un acercamiento Para conocer Los diferentes programas Que se tienen Desde Positiva Para que conozcan La feria Para que Que vean Las diferentes Tecnologías Que se tienen aquí Las pequeñas empresas Que vengan A este tipo De ferias Van a poderse Apalancar En general De la transformación Digital Y las empresas Grandes Por supuesto Que tienen que venir ¿Por qué? Porque a través De la transformación Digital que tenemos Vamos a poder llegar A todos los trabajadores Y ellos van a poder Utilizar las herramientas Que nosotros Hemos desarrollado A favor de ellos Desde ayer Estoy trayendo Poco a poco Todos y cada uno De los empleados Que tienen mis edificios Para que ellos Vivan la experiencia Para que ellos Aprendan Y desde La virtualidad Entiendan Todo lo que ocurre En la vida real De la vida real Gracias por ver el video Hemos tenido que innovar para poder desarrollar nuestra tarea diaria, la operación para mantener la continuidad de los servicios y por qué no para poder dar soluciones en el desarrollo de actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy agradecida con esta feria, además gratuita, aprendí, me registré en páginas, conocí mucho más la plataforma y eso de verdad para mí es ganancia. Superó mis expectativas a un 100%. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Gracias por ver el video.